don nacho frank y por acá esto hablando de maní pacquiao cuando se retire maní pacquiao usted puede considerar ponerlo en los top ten en los libros en los 10 libros por libra de la historia o un poco más bajo de eso mire en la actualidad yo he venido viendo por ejemplo seguir muy muy de cerquita un zurdo que hay peso welter me parece ahorita crafford me parece un excelente peleador y para mi gusto lo tengo como el número uno haciendo a un lado al zurdo olímpico ese que sea bastante bien lo machenco lo machenco pero pero pacquiao secuencia parte yo creo que la historia lo debe de tener como el número uno porque ganar cinco títulos en diferentes divisiones o seis es algo 6 6 fuera totalmente fuera de lo común y más cuando empiezan en 106 libras exacto yo creo que es un fenómeno realmente es un fenómeno yo yo lo que lo califica como el diablo pero es un fenómeno del boxeo